Este programa es llevado a ti por ASBRO, siembra tecnología, cosecha éxito. Hoy tierra fértil llegó hasta Hualulco, acá en Jalisco, para mostrarle una maravilla de un descubrimiento científico que va seguramente a modificar muchos sistemas de cultivo y va a aumentar la producción. No se despegue el televisor, a usted le va a interesar mucho conocer una planta que rinde 300 toneladas por hectárea. Acompáñenos hoy en Tierra Fértil para Usted. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora andamos por acá por Hualulco, Jalisco, tierra pródiga, muy buena tierra prieta por aquí que da muy buenos frutos. Y ahora, no lo va a creer usted, vamos a conocer una planta que rinde, según las estimaciones que leímos, más de 300 toneladas por hectárea. Sí, escuchó usted bien, más de 300 toneladas. ¿Qué es? Aquí nos va a platicar nuestro buen amigo, el presidente municipal de Hualulco, que está a cargo de este proyecto tan interesante y tan prometedor para la agricultura de México y del mundo. Porque por igual se utiliza, en este caso, pues como pastura, se puede utilizar también para obtener etanol. Tiene muchas propiedades esto. No se lo pierda. Escúchenos lo que vamos a platicar. Señor, pues platíquenos de este asunto que para todos es nuevo. ¿De qué se trata? Sí, mira, este es un cultivo que se llama el Supersorgo. Es un experimento de una empresa japonesa que ya lo están haciendo en 17 países y México es uno de ellos. Y aquí, precisamente, en Hualulco, en el mercado. Este Supersorgo tiene muchas propiedades donde nosotros las vemos de mucha ventaja para nosotros, porque tenemos que buscar un cultivo alternativo. Ahorita, en este momento, estamos en la etapa en donde vamos a producir pastura para engordar animales. Va a ser para ensilar, ese es para ensilaje. En las 300 toneladas, se las da de la siguiente manera. Ahorita tenemos el primer corte. Esta planta que vemos aquí. Este es el Supersorgo. A ver, platícanos las características de la planta que aquí le estamos viendo. Este es el Supersorgo. Primeramente, su fecha de siembra de esta planta, de toda esta parcela, fue el 30 de mayo. A la fecha de hoy, tenemos 108 días. 108 días y ya la estamos cultivando. Al momento de que la cortemos, ya que la estamos cortando ahorita, que ven estos troncones, la siguiente cosecha, en dos meses y medio, tiene el mismo tamaño y ya estamos cosechando a los 75 o 80 días. Entonces, esta planta también, este Supersorgo, es perene. Es perene, así es. Y le damos tres cortes. Tres cortes en el año, que nos da, en promedio, calculamos, según el muestreo que hicimos, nos va a dar de 100 a 110 toneladas por hectárea. ¿Por corte? Por corte. Ese es por corte. En el siguiente corte, otra 100, 110. En el otro, otra vez, 100, 110. Y en marzo, volvemos a sembrar nuevamente. Es decir, los tres cortes, ya rindió la planta, ya tienes que meter nueva. Así es, metemos nueva semilla y en marzo, calculamos que vamos a alcanzar a hacer los cuatro cortes. Hoy, porque la siembra la hicimos ya tarde, la hicimos el 30 de mayo, ahí perdimos dos meses. Y eso es lo que está provocando que nada más saquemos tres cortes. Entonces, en teoría, deberían tener cuatro hasta marzo. Cuatro cortes, sembrándola en marzo. Ese es el propósito principal. Muy bien. Ahora, esta planta es híbrido, es descubierta recientemente, ¿qué es esto? Sí, es una planta que la han estado buscando desde hace 15 años. Es un experimento que lleva 15 años de los japoneses, que han logrado ya a esta altura y que han logrado... ¿Cuánto? ¿Cuánto le calculas? Esas son cuatro metros, 20 centímetros, cuatro metros y medio. ¿Es el tope, no? No, el tope son cinco metros. ¿Cinco metros? Cinco metros de altura, así es. Por la fecha de siembra, nos dio 4,20, cuatro metros y medio. Pero la siguiente siembra, pensamos que vamos a lograrla hasta los cinco o cinco metros y medio. Oye, y antes de continuar, ¿el riesgo de la came? Sí, el riesgo de la came lo tuvimos en esta ocasión. Aquí es una zona que muy poco nos pega el viento, pero en esta ocasión nos pegó hace 22 días un venterrón y luego duró ocho días sin pegarnos el viento. La planta se levanta, la planta se cae con el viento y se levanta. Esta planta... ¿Sola? Sola se levanta. Esta planta estaba en el suelo y ya se está levantando, a pesar de que tiene los cuatro metros y medio. Entonces la came no lo va a afectar, es decir, se doblará, pero se vuelve a reincorporar. Así es, se doble y se vuelve a reincorporar. Pero ahorita como ya estamos en tiempo de cosecha, ya la estamos cortando de esta manera. AgroScience presenta AgroScience, cosecha mayores ganancias. Con AgroScience aquí en Sinaloa, ¿en dónde estamos, Silvin? Nos encontramos en Guasave, Sinaloa. Guasave, Sinaloa. ¿Y lo que estás sembrando qué es? Es un sorgo, es un sorgo de una clase intermedia, ¿no? Estamos sembrando, pues es una variedad en compañía de otras empresas para evaluar los materiales genéticos que traen las diferentes empresas. Es una empresa tejana, se llama de la variedad oro. Ahora, ¿qué le pusiste? Esto fue hace como 45 días, me decías que lo pusieron. Sí, así es. ¿Qué pusiste, con qué reforzaste un poco a esta variedad en los productos de AgroScience? Pues, prácticamente nosotros lo que vinimos aplicando fue abajo el push y un miscapé. Por eso, si ves, ahorita todavía tenemos la planta sana, tenemos la planta, no tenemos tan estresada porque hay humedad suficiente en el suelo. O sea, 45 días después todavía está aguantando la planta con ese riego. Sí, así es. Aguanta mucho más la humedad, te retiene más la humedad, por eso la planta sigue, sigue jalando nutrientes, ¿no? ¿Eso lo pusiste en el suelo? Sí, así es, en el suelo, en el primer riego. ¿Y ahora, en este segundo riego, qué vas a poner? Vamos a ver lo mismo, push y un miscapé. Es que así es lo mismo, push y un miscapé. ¿No vas a meter ningún foliar? Vamos a agregarle cintec en el cierre de cultivo, cintec y sea cime. ¿Ya en el cierre, o sea? Cuando empiezo a tirar la hoja bandera, ahí vamos a empezar a meterla. Ahí es cuando lo pongo. Sí, así es. ¿Y el objetivo finalmente aquí será obtener cuánto por hectárea? Por lo menos nueve toneladas, nueve toneladas, es lo que nos reituan para poder sacar los gastos. Pues es muchísimo, nueve toneladas de sorgo es muy alto. Pero ya lo hemos tenido. ¿Ya lo han tenido? Ya lo hemos tenido. ¿Y cuánto te costó ese paquete tecnológico para llegar a las nueve toneladas? Nos va a salir como alrededor de mil ochocientos, mil novecientos pesos más o menos, por hectárea. ¿Y si te lo paga el excedente que tienes? Con una tonelada lo pago, una tonelada. ¿Antes más o menos qué promedios tenías antes de usar el AgroScience? Alrededor de unas seis toneladas. ¿Y ya era bueno? Ya era bueno, sí, así es. O sea, de bueno te hiciste excelente. Pues aquí estamos. Irving, ¿qué le pusiste aquí de AgroScience? Le puse en la primera aplicación, que es la única que ha llevado, le pusimos nitrosol, 262 y Everex. Y ahora que vas a hacer otro riego después de 45 días que se dio el primero, ¿qué le piensas poner? En el riego le pienso poner Puch, 10 litros de Puch y 4 kilos de Everex, 4 litros de Everex, de Umix Capé. O sea, tú ves que eso a ti sí te ha servido. Me ha dado resultados, ya tengo cuatro años sembrando, trabajando en AgroScience, ya voy para cinco años y tengo utilizando los productos, el paquete, yo lo vine evaluando y me ha dado resultados. O sea que tú no comes afuera, tú comes en tu restaurante. Sí, así es, pues ya, ya lo tenemos bien comprobado, ¿no? Ya que como que en ese librito ya lo tenemos bien estudiado y eso seguimos, seguimos aplicando. ¿Cuántos años ya sembrando tu familia aquí? Yo tengo cinco años sembrando, mi familia tiene, pues ya tengo 20 años sembrando. Pues ahí tiene usted, aquí están los resultados en este sorgo y en los maíces que hemos estado observando aquí contigo. Muchas gracias, Silvio. Gracias a usted. AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó. Ahora tierra fértil en tus dispositivos móviles. Podrás acceder desde cualquier sistema operativo de teléfonos o tablets y tendrás disponible noticias, televisión, redes sociales y mucho más. Descárgala gratis. Yo crecí en una familia con valores. Mis padres alentaron en mí el gusto por el arte, las formas y las ganas de seguir mi vocación, el diseño. Ahora que estudio diseño y la autónoma de Guadalajara, es momento de demostrar que con mis valores puedo ir más allá. Mi creatividad creció a ser diseñador UAG. Trasciende con valores UAG. Servicio, atención y precio solo en Agrícola Dazam. Con los mejores productos para el campo y la ciudad. Al mejor precio. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Dazam. Bioin es el primer insecticida natural que elimina a todos los bichos rastreros con sus poderosos cristales. Bioin en polvo. No contiene veneno. No daña a las mascotas, familia o medio ambiente. Bioin en tres presentaciones. Bioin. Esta es Tierra Fértil, donde miles de mexicanos producen nuestros alimentos. Esta es Tierra Fértil, la revista mensual del campo mexicano. Suscríbete un año por 299 pesos. Yo quiero ser mi propio jefe, ser independiente e iniciar mi camino al éxito. Por esto, elijo una carrera que me dé experiencia mientras estudio. Ese es mi plan de vida. Tener mi propio negocio es mi proyecto único. Único Universidad. Inscripciones abiertas. Bueno, es una maravilla por lo que vemos. Y bueno, nos habían platicado, pero aquí lo estamos viendo. Y además tiene glucosa. Así es. Estamos viendo ya al amigo que está comiéndose como una caña, mire. Aquí que, mire, como si fuera una caña. Es de estas mismas, ¿verdad? Sí, así es. Entonces también contiene glucosa. Así es. Esta planta ahorita que su propósito principal es para la pastura, para lo que es la alimentación del ganado. Esta tiene, en esta etapa, tiene 10 grados gris. Porque estamos buscando la proteína. El porcentaje de proteína, según los análisis, nos da el 10% de proteína. Que es lo que el ganado busca mucho, que le sirve mucho al ganado. Claro. Es la carne. Entonces, con la proteína que tiene, el porcentaje de proteína, eso causa que la alimentación en el ganado, durante el término de los dos meses y medio o tres que se engorda, disminuyen los costos de alimentación. Muy bien. Y nos platicabas también la posibilidad de usar este super sorgo, así le llaman, para la producción de etanol. Sí, así es. Son diferentes variedades. Esta variedad es la B6, que es especialmente para lo que es la alimentación del ganado. Hay otra variedad que te llega a los 22, 24 grados gris, que es para la producción de etanol. Bueno, cuando lleguemos a las 2.000 hectáreas sembradas en Agualulco o en la región Valles, vamos a la empresa, junto con Zagarpa a nivel nacional y estatal. Zagarpa en el estado y Zagarpa Nacional nos están apoyando mucho y se estamos haciendo a través de la Fundación Produce, un proyecto estratégico regional que nos permita que cuando lleguemos a las 2.000 hectáreas, podamos instalar aquí una empresa, un ingenio para la fabricación del etanol y la alta frutosa, que es el valor agregado que tiene esta planta. Es decir, aquí llegamos a un punto crítico, allá hay caña y esta es una zona cañera. ¿Es más eficiente entonces el super sorgo para el etanol que la propia caña? Sí, es más eficiente. Se saca por los grados gris que tiene esta planta, puedes sacar más fácilmente el etanol que lo que tienes en la caña. En la caña te alcanza nada más a 14 grados gris. Y además nada más es un corte, ¿no? Es un solo corte al año y con este son tres cortes o cuatro en el año, que realmente pues debe estar en tierras donde haya riego. Es de riego. Es de riego, pero esta planta, esta es con puro, con puro, con puro. Temporal. Con puro y temporal. Y se ve sana. Se ve. Estamos viendo por ahí los cañutos y hay unos muy gruesos. Sí. En general tienen buen volumen. Sí, así es. ¿Qué densidad le están poniendo por hectárea? Esta tiene una densidad de 110.000 plantas por hectárea. Pero en la próxima cosecha, porque en cada planta salen tres hijos o cuatro, vamos a tener unos 300.000 plantas por hectárea. Es decir, después de cada corte se multiplica. Se multiplica después de cada corte. Entonces el surco, ¿a cuánto lo estás metiendo de separado? Esta fue una prueba, porque estamos a prueba y error. Y esta es la primera pasera donde revisamos muchas situaciones. Esa la puse a piñado con 60 centímetros de separado de piña a piña. Y esto nos está permitiendo hacer una prueba y en la otra va a ser una prueba de sencillo. Que estamos viendo que la piñado no nos origina ningún problema. A mí se me hace muy bien la siembra. Virba. La salud animal es nuestra pasión. Presenta. Fernando, como siempre, saludarte muy cordialmente y estar en otro lugar de nuestro México con los enormes esfuerzos que hacen los ganaderos para que sus animales tengan confort, para que estén bien. Y yo creo que aquí está el ejemplo, ¿no? Sí, fíjate que precisamente estamos en el estado de Jalisco y me da mucho gusto, me da mucho orgullo estar en un establo como este, donde se refleja la intención de los ganaderos en hacer inversiones que les ayudan a producir leche de alta calidad. Esto que vemos aquí son camas para vacas, aquí es donde las vacas van a descansar. Es como un plástico. Están hechas de hula y forradas con lona. Y aquí la vaca viene y descansa, de manera que tiene un lugar limpio donde descansar. Si la vaca no tiene un lugar para descansar limpio, va y se echa en el lugar donde hay estiércol, donde hay lodo. Y eso, ¿qué provoca? Que su ubre se ensucie. Y cuando va allá al ordeño, pues llega con la ubre sucia. Entonces es más difícil producir leche limpia, sana. Esto nos ayuda a producir leche de muy alta calidad. Y del lado de acá se vienen a comer. Sí, estas son trampas automáticas donde la vaca puede venir a comer y se puede entrapar automáticamente. Y su manejo es mucho más fácil. Luego estos pasillos se limpian con mucha facilidad. Entonces tenemos los lugares, en una área muy pequeña podemos tener mayor cantidad de vacas con un confort. Y luego fíjate aquí el clima que estamos. Afuera hace un sol impresionante. Y aquí el viento y fresco, totalmente fresco. Es el ambiente que necesita la vaca para estar cómoda, para producir grandes cantidades de leche. Y para tener también un mejor desempeño productivo. Sobre todo, todo eso también nos ayuda a tener mejor reproducción. Vamos a ir a esta otra parte de acá donde ya se está, digamos, usando el establo. Sí, aquí ya vemos las camas en uso. Ya estas camas ya tienen bastante tiempo que se están usando. Y vemos nosotros a las vacas cómo descansan. Están rumiando, vemos a esa vaca masticando. Ahí lo que está haciendo es darle otra masticada al alimento. Eso se llama rumiar. Y la vaca necesita estar descansando cómodamente para hacer esa labor. Y es muy importante también usted, amigo productor, que usted se sume a los programas que tiene Birbac. Particularmente a los programas de reproducción de Birbac. Porque usted puede lograr un ato ganadero de primerísima calidad. Y puede darle también a su ganado ese confort que dan los productos de Birbac. Que cuida hasta el mínimo detalle de que el animal esté realmente bien. Sí, es bien importante que los ranchos ganaderos se manejen de manera eficiente para que sea negocio. Y si es negocio, el ganadero tiene dinero para hacer este tipo de inversiones. Y producir cada vez leche de mayor calidad. La historia de la ganadería en Jalisco nos ha dicho que hemos progresado bastante. Desde los años, hace 30 años en que se producía leche de manera muy rústica. Hasta lo que estamos viendo ahora, este avance. Sobre todo, no solamente el avance que estamos viendo en instalaciones. Ve el tipo de ganado que tenemos ahora en México. Es ganado de primer nivel. O sea, del nivel que hay en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque aquí en estos ranchos ya se tienen fácilmente de 20 a 30 años que están inseminando. Con los mejores toros del mundo. Entonces, se tiene buena genética, se ha aprendido a hacer un buen manejo y se tienen buenas instalaciones. Y sobre todo, cada vez estamos tratando de mejorar y ser más eficientes. Y para eso el programa reproductivo Suma de Birbac, precisamente invita a que nos sumemos todos a este esfuerzo para producir cada vez más con mayor rentabilidad. Claro. Pues muchas gracias, Fernando. Te agradezco mucho. Hermosa imagen que ojalá se reproduzca en todo nuestro país. Muchas gracias. Y ojalá cada vez veamos más establos como este. Así es. Ahora tierra fértil en tus dispositivos móviles. Podrás acceder desde cualquier sistema operativo de teléfonos o tablets y tendrás disponible noticias, televisión, redes sociales y mucho más. Descárgala gratis. Con más de 25 años, Imex es la distribuidora de foliares Maniplex, fertilizantes con la mayor tecnología para la nutrición foliar de los cultivos. Maniplex es el único sistema de entrega de nutrientes directamente en el gilema y floema. Maniplex transporta los micronutrientes a los puntos de crecimiento donde la planta los necesita. Maniplex, con la garantía y servicio de Imex. Yo crecí en una familia con valores. Me formé con inclinación por el orden, la lógica y las ganas de seguir mi vocación, la ingeniería. Ahora que estudio ingeniería en la Autónoma de Guadalajara, es momento de demostrar que con mis valores puedo lograr más. Mi tenacidad creció al ser ingeniero UAG. Trasciende con valores UAG. Para que el rendimiento de su caña y de su maíz no se volatilice, aplique Yarabella Nitromag, el fertilizante nitrogenado más eficiente. Además, aporta magnesio que potencia su cultivo. Yarabella Nitromag, un producto de Yara. Servicio, atención y precio solo en Agrícola Dazam. Con los mejores productos para el campo y la ciudad, al mejor precio. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Dazam. No vendes por no recibir tarjeta. Con Bill Pocket, transforma tu smartphone en una terminal punto de venta en 5 minutos. Deja de perder dinero. Con Bill Pocket, incrementa tus ventas. Transforma tu smartphone en una poderosa terminal punto de venta. Con Bill Pocket cobrar es simple. www.billpocket.com Esta es Tierra Fértil, donde miles de mexicanos producen nuestros alimentos. Esta es Tierra Fértil, la revista mensual del campo mexicano. Suscríbete un año por $299 pesos. Todo México es Tierra Fértil. Yo quiero ser mi propio jefe, ser independiente e iniciar mi camino al éxito. Por esto, elijo una carrera que me dé experiencia mientras estudio. Ese es mi plan de vida. Tener mi propio negocio es mi proyecto único. Único Universidad. Inscripciones abiertas. Si llamamos super sorgo es porque tiene algo de sorgo. Y si, aquí vemos que está la panojita del sorgo que esto, nadie lo puede negar. Aquí está la panoja, ¿verdad? Aquí tienes una más madurita. Aquí están. Es la panoja. Yo veo, yo veo, es una sola la que da la planta, ¿no? Sí, es una sola. Bueno, entonces aquí la tirada no es tanto la panoja, ¿no? No, no es todo, la planta toda en sí. Es que la planta ahorita ya trae 10 grados bris en esta etapa, pero también trae la proteína. Entonces, trae proteína y trae grados bris y eso te permite que al momento que se lo des al ganado, no le tengas que poner tanta melaza. Porque esta es una, se lo absorbe el ganado. Porque está dulce. Sí, y aquí dijéramos que ya va la proteína de la panoja, del grano del sorgo, junto con la glucosa y el resto de nutrientes que tiene la planta que llega a medir hasta 5 metros. Lo cual es pura ganancia, ¿no? Sí, así es. Si usted lo hubiera probado, esta planta, antes de que saliera la panoja, usted la sentiría dulce. Sí. Porque teníamos más grados bris. Sí. Al momento de ir saliendo la panoja, pierde sus azúcares porque lo está aprovechando la panoja y se convierten en proteína. Pero ya le hicimos el examen con un aparato y nos llega a 10 grados bris, que es muy bueno, junto con un 10% que calculamos que es de proteína. Muy bien. Me comentaban los amigos cultivadores que los ciclones que nos han pegado últimamente por acá muy duro, pues les han alterado un poco el sistema, ¿no? Sí, así es. A estas alturas y en la etapa de lluvias que tenemos nosotros, era para que estuviéramos entrado con máquina, con una de las que tienen 3, 4 surcos y lo hubiéramos cultivado tranquilamente. Pero nos han pegado los dos ciclones, nos ha pegado mucho aquí Agualulco, que a mí no me da pendiente porque el agua que nos ha llovido aquí en Agualulco y en la zona de valles, nos va a permitir tener una gran cosecha de maíz y un gran crecimiento en la caña. Que para unos es bonanza, para otros nos perjudica, pero a nosotros no nos perjudica porque lo estamos haciendo con gente y eso es importante. Dan más trabajo. Bueno, ahora viene otra cosa igual o más de maravillosa. Ya hicieron el corte, aquí lo podemos ver, ahí están los troncones y lo más interesante ahora es que, como decías, presidente, de ahí van a brotar un mínimo de dos o tres plantitas de cada troncón, ¿verdad? Sí, así es. Es decir, tu siembra que fue, pongámoslo de 100 mil plantas por hectárea, ¿se va a triplicar? Se va a triplicar, vamos a estar lechando más fertilizante conforme lo vaya requiriendo la planta, pero aún así en el segundo corte va a ser un costo de producción más económico. Es decir, tú en una planta de maíz, en una hectárea de maíz andas de 14 a 15 mil pesos, es lo que inviertes. En esta llevamos hasta ahorita 9 mil pesos invertidos por hectárea. En la siguiente etapa le vamos a invertir un promedio de 6 mil a 7 mil, porque ya no tienes la preparación de la tierra, eso ya lo haces a un lado. Lo que sí vamos a hacer, ya ahorita vamos a meter el sistema de riego por goteo, porque tenemos que asegurarle, no sabemos si sigue lloviendo o no. Entonces ya le vamos a meter el riego por goteo, para que esta, en la siguiente etapa tenga riego. Y a través de los Venturis, pues podamos meterle todos los nutrientes que le llegue directamente a la raíz. Ahora platícanos, ¿cómo diste tú con tu profesor o te cayó aquí o cómo? Porque tenemos tiempo en esto y yo no había escuchado ni hablar de esta planta, ¿eh? ¿Tú sabías de esto antes? Mire, fue en una reunión con unos amigos, yo llegué por suerte, dicen que a veces que la suerte es lo mejor. Y estaban platicando de un cultivo de una empresa japonesa que quería venir a instalarse en México. Este terreno es del ejido Santa Cruz de Bárcenas y les dije, bueno, en Agualulco tenemos muy buenas tierras, tenemos un buen clima y les digo, yo les ofrezco que vayamos a mi tierra, yo les pongo una parcela y ahí les sembramos. Con este ejemplo, la gente ha estado viniendo de muchos lugares, de Ameca, de Amatitán, de Arendal, de Tala. Ahora te van a caer de todo México, ya que se vean en tierra fértil, ¿eh? Así es. Entonces, esta tierra, esta planta, si la hubiéramos sembrado en marzo, sí tuviera los cinco metros y medio. ¿Esta planta es un híbrido o es una especie natural? ¿De dónde la trajeron? Platícanos de esto. Es una planta mejorada que los estudios se han estado haciendo en Japón, en Australia y en este, me parece, es otro país sudamericano, que es donde se están generando. La semilla de este supersorgo, esta fue traída de Australia. Es una empresa que en Japón ya ves que tienen muy poco terreno, pero eso les está permitiendo hacer muchos estudios con cualquier cultivo de tal forma que sea productivo. Pero ellos lo que buscan principalmente en esta planta es el etanol y la alta fructosa. Ellos van por el etanol. Van por el etanol. La fundación produce, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad de la UDG, la de Guadalajara, más aparte de la Universidad de Chapingo, están llevando el seguimiento del cultivo y van a dar el seguimiento de la engorda de ganado. Porque tenemos que certificarnos con, aunque traigan estudios de la Universidad de Tokio, pues nosotros estamos en México. Nuestras universidades son las que nos dan la mayor certeza y la seguridad de lo que estamos haciendo. Para nuestros amigos productores, y viendo la rentabilidad, tú eres ejidatario, una hectárea de maíz, ¿cuánto te rinde como silo cortado en verde? Te anda dando de 40, 50, 55 toneladas por hectárea. ¿Y este cuánto te da? En el primer corte nos va a dar 100 toneladas. Es decir, ya le dio el doble en un primer corte. En el segundo esperamos las mismas 100 y en el tercero las mismas 100. O sea, 300 toneladas. Miren nada más, un tesoro verdaderamente, oro molido para la producción del mundo y de México. Y bueno, aquí en Agualulco se están llevando la primicia. Lo único que te vamos a reclamar, presidente, es que no nos invitaste desde que la sembraron. Sí, miren, y la empresa japonesa me comentaba que me aguantara porque querían saber el comportamiento. Entonces, cuando ya vieron el comportamiento, que fue muy positivo, me dijeron, no residen, dale para adelante. Ahora tierra fértil en tus dispositivos móviles. Podrás acceder desde cualquier sistema operativo de teléfonos o tablets y tendrás disponible noticias, televisión, redes sociales y mucho más. Descárgala gratis. Con más de 25 años, Imex es la distribuidora de foliares Maniplex, fertilizantes con la mayor tecnología para la nutrición foliar de los cultivos. Maniplex es el único sistema de entrega de nutrientes directamente en el gilema y floema. Maniplex transporta los micronutrientes a los puntos de crecimiento donde la planta los necesita. Maniplex, con la garantía y servicio de Imex. Auxigro es el bioestimulante que hará crecer tu inversión en berries con altos rendimientos. Con Auxigro tendrás un amarre consistente y también un mayor aprovechamiento de los nutrientes. Esto se refleja en peso y calidad de frutos. Auxigro es amarre de ganancias. Un producto de FMC, sembrando vida juntos. A los cuantos días vemos esta maravilla. A los cuatro días. A los cuatro. A los cuatro días. Pero dentro de dos días ya vamos a tener muchos. Ya crece muy rápido. Pues al paso que me dices, 10 centímetros diarios. Sí. Increíble. Y me decías que también aquí aparte de la glucosa tienes alta fructosa. Así es, se va a producir también alta fructosa. Esa es la siguiente etapa. Que yo espero que en un año o dos años ya alcancemos ese nivel. Presidente, pues muchas gracias, hombre. La verdad, y lo único que te reclamo es eso. De que no nos invitaste. Te pido aquí, de ante las cámaras, que para el próximo que empieces ya a producir, nos eches un grito para mostrarle a nuestros amigos. La función de tierra frítil es esa. Transmitir tecnología. Que ven nuestros amigos productores de todo el país lo que pueden acceder a los beneficios de la innovación para su provecho. ¿Verdad? Así es de que, pues ahí te comprometemos a eso. Yo les agradezco mucho y los voy a tener muy al tanto de esto que para mí es un gran interés porque uno que se dedica pues mucho a la siembra del campo. A mí, mis padres me enseñaron desde los 10 años de edad. Y es, estamos dentro de esto. Y vamos a seguir siempre estando dentro del campo. Es lo que se necesita. Que todos nos metamos al campo. Los científicos, las universidades, la iniciativa privada, los bancos. Que apoyemos a estos hombres que son los que producen los alimentos para México. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted y gracias a todos. ¿Dónde estás sembrando? Allá en el municipio de La Barca, Jalisco. ¿En La Barca? Ajá. ¿Más o menos rendimientos que tuviste en la siembra? Bueno, yo siembro en el puro temporal y tuvimos un rendimiento como de 8,5 a 9 toneladas. De 8,5 a 9. Ajá. ¿Cómo sentiste el rendimiento de las variedades de asbro? Buenas, las mejores, son las que rindieron un poco más que las demás. Se ha portado bien en el temporal. Todas las variedades que tienen en el mercado, ahorita ahí sí, sí están siendo muy fuertes todavía. Te agradezco mucho. ¿Tu nombre? Isaac Arroyo Cruz. Gracias, Isaac. De nada. ¡Gracias. ¡Gracias! Llegamos al ejido Santa Cruz de Bárcenas, municipio de Agualulco, Jalisco y vemos estas maravillas de la naturaleza, las famosas piedras bola ya nos habían platicado de ellas, nos habían hablado de su circunferencia hay muchas historias en torno a ellas, de que si llegaron por acá que son producto de una erupción volcánica, pero de eso nos va a platicar aquí nuestra buena amiga que es la que conoce perfectamente el origen de estas piedras y el lugar, fíjese sobre todo, el lugar tan bonito como para venir un fin de semana no sé, aquí está cerca de Guadalajara, a muy pocos kilómetros tiene la Meca tenemos la zona condurbada y en realidad el subir este cerro lleno de encinos un aire muy fresco y todo este espectáculo natural Pamela, platícanos la historia de estas piedras bola famosas Se debe a un material volcánico llamado piroclasma, en ella se van creando pequeñas capas hasta crear la formación en el enfriamiento de este material Entonces, las otras leyendas no tienen mucho sentido, bueno, dicen que hasta las rejean los ovnis y que no sé qué cosa, pero la realidad es esa, que son producto de una erupción volcánica esta zona rica en cerros y rica en materiales de este tipo, pues originó estas piedras bola y hay muchas, unas están a la vista y otras están enterradas, ahorita vamos a ver algunas Sí, existen 74 piedras bolas georreferenciadas en todo este territorio que unas se encuentran, como su nombre científico, megasferolitas, como piedras bolas o también se les denomina que unas se encuentran en exhumación y otras se encuentran en afloración quiere decir que unas se encuentran totalmente afuera y otras se encuentran apenas naciendo Hacia arriba también hay otras, ¿no Pamela? Vemos una que está fracturada Me dices que en alguna ocasión la ignorancia de la gente por poco acaba con las piedras, ¿no? Sí, las empezaron a dinamitar, entonces creían que tenía oro debido a que su diámetro de estas piedras bolas y lo pesada, creían que en la antigüedad podían tener oro dentro de ellas entonces empezaron a perforarlas para sacar y extraer el oro, pero pues la sorpresa es que no a la fecha no, no hemos sacado nada de oro ¿Cuál oro? No, el oro es, el tesoro realmente es esto, ¿verdad? Aparte hay instalaciones, vi un teleférico, vi algunos observatorios, ¿no? Sí, mire, nos encontramos de la cabecera municipal de Agualulco a 20 kilómetros se encuentra lo que viene siendo el ingreso del kilómetro 14 para entrar con tu vehículo al área natural protegida a piedras bolas el 13, en el kilómetro 13 puedes ingresar caminando por las escaleritas a paso tranquilo ¿Aquí como llegamos ahorita? Sí Bien, pues vamos a ver una de las piedras que están enterradas, que todavía la naturaleza las tiene guardadas, pero que ya está descubriendo una parte de ellas, ¿verdad? Aquí fue donde hicimos el ritual para cargar energía en las piedras Dícanos, ¿cuál es ese ritual? A ver Pues se abrazan, de hecho hay una familia que tiene ya más de 10 años viniendo de generación en generación y se toman de las manos y abrazan lo que viene siendo la piedra bola y luego para recargarse un poco de energía de las piedras bola pero son creencias también de la gente ¿Vi que tú lo hiciste ahorita? Sí ¿Lo haces con frecuencia? Pues no está por demás y por algo dice la gente, entonces pues sí hay que abrazarlas Está como cuando dicen de un árbol, que cuando estás cansado abrázalo para que te pase toda la energía que tiene Bueno, pues mire, otro tip que posiblemente tenga algún sustento que se carga de energía y viene la gente también a eso Pues con estar aquí, con respirar este aire tan limpio y viendo este paisaje es una carga de energía extraordinaria Claro que sí, tan solo el ambiente puro que puedes respirar en esta área que no es lo mismo de las ciudades Claro que sí Pues con esta vista maravillosa le agradecemos mucho a Pamela en favor de su atención, a los señores que nos transportaron a los señores policías que nos dieron seguridad Ahorita vi el puente colgante, está muy bonito Las tirolesas están allá, se ven en aquel fondo donde está un extremo que viene a dar en declive hacia acá Sí, también es importante recomendarles que también tenemos área de campamento y también les proporcionamos seguridad para en un dado caso que nos gusten venir a visitarnos Ahora tierra fértil en tus dispositivos móviles Podrás acceder desde cualquier sistema operativo de teléfonos o tablets y tendrás disponible Noticias, televisión, redes sociales y mucho más Descárgala gratis Para que el rendimiento de su caña y de su maíz no se volatilice Aplique Yarabella Nitromag El fertilizante nitrogenado más eficiente Además, aporta magnesio que potencia su cultivo Yarabella Nitromag Un producto de Yara Yo crecí en una familia con valores Me inculcaron el deseo de sobresalir, de fijarme retos y de alcanzar el éxito siendo una persona de bien Ahora que estudio en la Autónoma de Guadalajara Es momento de demostrar que con mis valores puedo trascender Mis valores crecieron al ser estudiante UAG Trasciende con valores UAG Con más de 25 años, Imex es la distribuidora de foliares Maniplex Fertilizantes con la mayor tecnología para la nutrición foliar de los cultivos Maniplex es el único sistema de entrega de nutrientes directamente en el gilema y floema Maniplex transporta los micronutrientes a los puntos de crecimiento donde la planta los necesita Maniplex, con la garantía y servicio de Imex Servicio, atención y precio solo en Agrícola Dazam Con los mejores productos para el campo y la ciudad Al mejor precio Llama sin costo o ven Gana más con Agrícola Dazam AuxiGrow es el bioestimulante que hará crecer tu inversión en berries con altos rendimientos Con AuxiGrow tendrás un amarre consistente y también un mayor aprovechamiento de los nutrientes Esto se refleja en peso y calidad de frutos AuxiGrow es amarre de ganancias Un producto de FMC Sembrando vida juntos No vendes por no recibir tarjeta Con BillPocket Transforma tu smartphone en una terminal punto de venta en 5 minutos Deja de perder dinero Con BillPocket Incrementa tus ventas Transforma tu smartphone en una poderosa terminal punto de venta Con BillPocket cobrar es simple www.billpocket.com Esta es Tierra Fértil Donde miles de mexicanos producen nuestros alimentos Esta es Tierra Fértil La revista mensual del campo mexicano Suscríbete un año por 299 pesos Todo México es Tierra Fértil ¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos en un criadero de caballos miniatura El Ranchito Para ello nos encontramos con el dueño Roberto Rosas Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros Gracias a ustedes por la invitación Oye, ¿esta raza en sí es una raza o es un caballo más pequeño por genes recesivos? Bueno, ya lo toman como una raza Que es una raza que se derivó en los antaños Que era para la minería Los utilizaban para jalar carretitas Por lo chiquito que eran Entonces ya los burgueses Los reyes de por allá Fueron adoptando estos animales Y fueron purificando Fueron sacando líneas Fueron sacando conformaciones Al paso del tiempo Tanto gente de Estados Unidos como de Canadá Se llevan pies de cría Y ellos son los que empiezan A sacar estaturas Conformaciones Coloridos Y hasta la fecha pues se le nombra Caballos miniatura Que no es lo mismo Que un pony Un pony puede ser un caballo Con una cabeza Grande Con un cuerpo chiquito Desproporcionados Y estos caballos Estéticamente es Prácticamente la proporción De un caballo grande Hay dos clases Una que es la clase A Que puede ser Desde 28 pulgadas a la cruz Hasta 32 pulgadas Y la clase B Que es la que da de 32 A 34 pulgadas a la cruz Después de ahí Podría llamarse caballo pony Oye y aquí como surge la idea De tener un cradero de caballos miniatura Pues fíjate que Este Siempre Siempre nos han gustado En la familia Los caballos Y pues por cuestiones De espacio De economía Pues no No teníamos la oportunidad Por capricho Me hago de un caballo Y eso me llevó A otro A otro A otro A mis hijos les encantaron Y pues para darles un oficio Pues Y a la vez Yo lo que hice Fue una terraza didáctica Donde ofrecemos Unos eventos para los niños Donde entran a interactuar Con los Con los animales También tenemos Animales miniatura Como porquitos vietnamitas Cabritas africanas Este Conejos Patos Y entran los niños A interactuar Y a pasearse Con estos mismos caballitos Y esos caballos Son dóciles O sea Se pueden domar Igual que cualquier otro caballo Puede ser Cualquier otro caballo Dándole su trabajo Su arrendamiento Como cualquier otro caballo Yo conozco caballos Que te puede dar Este Te pueden rayar Te pueden dar Este Giros Pueden bailar Así es ¿Y cuánto tiempo duran En la doma Estos caballos? Fíjate que eso Es muy rápido Prácticamente Yo creo que para Una riendita vaquera Pues en 15 días Ah pues bastante rápido Un caballo normal Duras más de un año Sí Pero pues es una riendita vaquera Estos son muy dóciles Como son animales Muy pequeños Pues ahora sí Que los dominas Muy rápido ¿Sí? Este Ya si quieres meterle Algo de baile Si quieres meterle Algo de De alguna Para alguna suerte Charra Bueno sí Sí se ocupa Más tiempo ¿Verdad? Y tenemos Ahorita Estamos empezando Con Introduciendo Lo que es Los burritos Miniatura También Esos burritos También Este Vienen De Estados Unidos Con registro Y también son burritos Que no pasan De 33 pulgadas A la cruz ¿Por qué no nos muestras Cada uno de tus caballos Ahora sí Para que en casita Los disfruten Claro que sí Ahorita te lo Encontramos con el médico Aquí del criadero ¿Cuál es tu nombre? Salvador Leiva Oye ¿Cuáles son los cuidados Que deben tener Estos caballos miniatura? Pues relativamente Es un cuidado normal A comparación De un caballo Este Adulto Un caballo De tamaño normal Ellos No se No se erran Los caballos Son de cascos Muy duros ¿Cuál es el manejo Que les se debe dar Para que sean dóciles? Pues Como siempre Se están bañando Peinando Y acariciándolos Para insensibilizarlos Para que no tengan Miedo De Que tengan la confianza Entre Entre las personas Y que los niños Por más que lleguen Y que un caballo Se les acerque Por la parte posterior O O anterior Que los caballos Sean totalmente Relajados No pues En sí Es enteramente Un caballo Que Que pues Se ocupa Mucho Mucho cuidado Como cualquier otro animal Hay que estarlos Al pendiente Siempre que tengan Su agua Su alimento Su alimento Que esté bien balanceado Para que no tengan Ese tipo de problemas Mientras tengan Ese tipo de De alimentación Balanceada No hay tanto problema Su 80% De forraje Y su 20% De grano Aquí la doma La monta Es natural O es artificial Es sincronizada O como lo llevan Depende Depende La yegua Según Si la yegua Este Acaba de parir Se le puede volver A echar caballo A los 10 Y 11 días Después de Que pare O si no Si algún Desvarío En su En su ciclo Ya se puede Se puede Sincronizar Para poderle Echar caballo Te agradezco Estamos aquí En tierra fértil Esto fue un Creadero de caballos Miniatura No le cambie Amigos de tierra fértil El presidente Enrique Peña Nieto Vio un importante Mensaje Recientemente En la ciudad De Guadalajara Anunció La apertura De más de 44 mil millones De pesos Para financiamiento Hacia el sector Agroalimentario Esto es Una gran noticia Hay que ver Cómo se van a diseñar Estos programas Uno de los puntos Que le estaba faltando Al sector agroalimentario Para lograr su autonomía Es contar con fuentes De financiamiento Ahora Para que estos programas Sean útiles Tienen que ser oportunos Tienen que ser A tasas competitivas Y tienen que estar Diseñados dentro De las realidades Del sector agroalimentario No es lo mismo Financiar La construcción De una casa O una empresa De manufactura O lidiar Con seres vivos Recuerden Que la agricultura Tiene ciertos procesos Entonces va a ser Muy interesante Ver los productos Financieros Que este programa Está considerando Para el sector Agroalimentario Es de vasta importancia Muchos de los programas Financiamiento Que tenían Nuestros agroexportadores Venían del exterior Y eso nos comprometía A vender nuestros productos No de la mejor manera Creo que enhorabuena Estos programas Van a significar Un gran desarrollo Para nuestro sector Era el elemento Que faltaba Para detonar Y aplaudo Este anuncio Soy Erick Viramontes Gracias por seguirme En este marco Hermoso De la naturaleza ¡Vamos! 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 Este programa Fue llevado hasta ti Por Asgro Siembra tecnología Cosecha éxito ¡Vamos! ¡Vamos!